¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión vamos en modo Eurocopa, modo Euro 2020. Señoras y señores, el torneo más importante a nivel de selecciones de El Viejo Continente ya está a la vuelta de la esquina. Prácticamente es que empieza mañana y hoy he decidido traerles una previa. Si bien hemos visto principalmente a través de la red social de Twitter, varias guías especializadas de portales como Esfera Sports, como Editorial Pushcast, que ha sido tremenda el trabajo del equipo dirigido por Pepe del Bosque y demás cuestiones. Yo quería traerles algo un poco más, un poquito de análisis de más o menos de lo que yo hago, yo manejo y es por eso que la dinámica de este momento, les voy a dar primero el contexto de esta competición, cómo es que se va a desarrollar, porque por primera vez la Eurocopa se va a llevar a cabo simultáneamente en 12 ciudades del viejo continente. No va a ser como en anteriores ediciones, Austria-Suiza, no va a ser en Francia, no va a ser en Suecia, perdón, en Ucrania, por denominarlo de alguna manera, sino es que va a llevarse a cabo en 12 ciudades, empezando mañana, hora de México, a las 2 de la tarde, con el Turquía-Italia en el Estadio Olímpico de Roma. Pero bueno, la dinámica para hoy va a ser muy sencilla, les voy a presentar mi top 3 de las selecciones favoritas para poder campeonar en esta competición europea. Por ahí va a haber un cuarto invitado que representa el cuarto lugar, no por tener menor calidad, sino porque yo considero arriba a las tres primeras, pero también por ahí hay nombres muy, pero muy interesantes dentro de lo que va a ser esta Eurocopa de Naciones. Vamos a empezar primero por mencionar las 12 ciudades que van a formar parte de la Euro 2020. Se va a desarrollar, como lo hemos dicho, del 11 de junio al 11 de julio, competición de un mes, y les tengo una sorpresita, se los adelanto por este podcast, después lo podrán ver en el resto de mis redes sociales. Voy a hacer un maratón de Eurocopa, un maratón de fútbol europeo de selecciones. Todos los días en mi canal de YouTube, Gilberto Galván, van a poder encontrar un video apenas unas horas después de que finalice toda la jornada, porque si bien mañana se puede denominar que es el día más tranquilo en la fase de grupos de la Eurocopa, para mí, para todos los medios que van a cubrir esta competición, ya que solamente se va a jugar un partido. Después, el trajín va a incluir partido, reitero, tiempo de México, 8 de la mañana para mí, 11 de la mañana, y por supuesto, el de las 2 p.m. Terminando esos tres encuentros, es decir, por ahí de las 4, voy a empezar a realizar el video analizando los tres cotejos, llevándole los datos, y espero que se suscriban y que lo vayan a seguir. Van a ser todos los días, va a haber video en mi canal de YouTube. Bueno, siguiendo con las sedes, encontramos que se va a jugar la Eurocopa 2020 en Londres, en Múnchen, en Roma, en Bakú, en San Petersburgo, en Rusia, por supuesto, en Bukarest, Budapest, Amsterdam, Bilbao, formando parte de España. Me parece que va a ser por ahí el estadio, tal vez, del Athletic Club, si no es que ya lo cambiaron a la cartuja en Sevilla por el tema del COVID y demás cuestiones. Glasgow, en Escocia, Dublín, otra ciudad alemana, y Copenhague. Como menciono, y como mencionamos anteriormente, mañana, en el Estadio Olímpico de Roma, donde juega la Loba, donde juega la Lazio, se va a llevar a cabo el primer encuentro del Grupo A, donde va a disputar el primer partido Italia contra Turquía. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos rápidamente al top 3 de las selecciones que yo creo son favoritas para llevarse, reitero, el torno más importante a nivel de selecciones del viejo continente? Y empezamos, indudablemente, con la Francia de Didier Deschamps. A ver, hablar de la campeona del mundo no es sumamente complejo, porque desde antes ya se veía la estructura de Deschamps. Ya se veía, no ha cambiado mucho la base de jugadores con las que el técnico ex de la Juventus, ex de, por ahí también, bueno, al momento me viene nada más la Juventus a la cabeza. No ha cambiado en demasía como tal. Hombres que ha perdido y que fueron importantes en Rusia 2018, como Samuel Umtiti en la central, y Blaise Matuidi en el medio campo, pues distan un poquito de ser lo que proponía. Francia es un conjunto todopoderoso en nombres, con muchísimo talento individual, con sinergias importantes en lo colectivo, pero que por ahí tiene un déficit crónico de los últimos años y es el juego posicional. Cuando Francia tiene que instalarse en el área rival, por ahí empiezan las complicaciones cuando se trata de abrir a rivales que se planten en un bloque bajo. Si bien en los últimos años, para ser precisos, en el último año y medio, el LeBlues han cambiado y han tratado de mejorar esa faceta de su juego, es indudable que el conjunto galo se siente muchísimo mejor cuando se trata de correr, cuando se trata de transitar rápidamente el balón, ya sea por vía aérea o a través del talento individual y la potencia de todos sus delanteros. Hoy por hoy, presentan un tridente temible. Si bien se podría creer que Didier Deschamps va a mandar un 4-3-3, en los últimos dos partidos amistosos en donde ha goleado por mismo marcador a Gales y a Bulgaria por tres goles a cero, ha mostrado una especie de 4-3-1-2. Con Hugo Lloris en la portería, una defensa totalmente conocida, Lucas Hernández por izquierda en la lateral, por derecha Benjamín Pavard, dos laterales hechos un poquito más a la defensiva que lo que pueden llegar a ofender. Si bien recordamos que el gol más bello del pasado mundial en Rusia fue hecho precisamente por el mismo Pavard, por el hombre del Bayern Múnchen, no debemos de confundirnos en que no es un tren Alexander-Arnold, por ejemplo, que por cierto se pierde la Eurocopa con Inglaterra. No es un tipo que va a ir a darte pases totalmente impresionantes y a desequilibrar hacia adelante o a romper en conducción. Es un tipo más defensivo que Lucas Hernández. La defensa central con la baja de un tití, como ya lo veníamos mencionando con anterioridad, va a ser ocupada por Prenes Kimpembe del Paris Saint-Germain, de muy buena campaña y acompañado por el hombre del Real Madrid, Rafael Varane. Después se creía que podía ser una tripleta en el mediocampo con N'Golo Kanté, el jugador más brillante posiblemente de la pasada Champions League, campeón con el Chelsea de Thomas Tuchel, en un grandísimo nivel, tanto defensivo como ofensivo, un tipo que puede desequilibrar por sí solo las líneas rivales, con recepciones orientadas por el centro, rompiendo a la espalda del doble pivote o del mediocentro, dependiendo de qué sea la formación o las funciones con las que juegue el equipo rival en teoría, o en turno, mejor dicho, con un Paul Pogba como interior por derecha, y tal vez un Andrew Rabiot o Corentin tolizó como interior por izquierda. Sin embargo, y reiterando los parámetros que ha venido mostrando Francia ante Bulgaria y ante la selección de Gales, entendiendo también la dimensión o la magnitud del nivel que puede llegar a tener estas dos selecciones, contrario a lo que va a encontrar en la fase de grupos, en donde tiene a dos titanes tremendos como lo son Alemania y Portugal, y por supuesto, bueno, Hungría, completando ese sector, el sector F, ha mostrado que tolizó se ha convertido en el mediocentro, y tolizó tiene esa capacidad para soltar a Ngolo Kanté por el sector de la izquierda como un interior con muchísima llegada y con Paul Pogba organizando desde la derecha. Después, muchísima libertad a la que podría ser la figura de esta Francia con Anthony Griezmann, en donde se siente más cómodo, donde puede tirar apoyos, un tipo que se puede mover de izquierda a derecha y transitar por el centro de forma perfecta y sin ningún contratiempo, dado al talento puro con el que cuenta el principito, y arriba, Kylian Mbappé y por supuesto Karim Benzema. Completando la lista, está Jules Koundé, de tremenda campaña con el Sevilla, difícil que aporte minutos titulares, dada la condición adelante o el paso adelante con el que cuentan Varane y Kipembe, pero interesantísimo que Deschamps a sus 21 años ya lo contemple, y no es para menos, reitero, grandísimas campañas en los últimos dos años con el Sevilla. Dubó también estaría ahí en la lateral, Lucas Gigné también mandando en la portería, Kurt Zuma como una opción en la defensa central, también por ahí encontramos a Tomás Lemar, que puede ser un hombre, uno de los cambios de lujo y más recurrentes que Deschamps puede utilizar en esta Eurocopa, a mi parecer. Ousmane Demballé, que mostró muy buenas cositas cuando Ronald Koeman lo utilizó como una especie de falso nueve, un tipo que tiraba muchos desmarques de ruptura y que dañaba las espaldas rivales, dada su velocidad y habilidad para poder salir en un mano contra mano y disparar a portería. No va a ser titular, por supuesto. Rabiot, la duda, reitero, Tolizó fue utilizado en los últimos dos amistosos, pero no se sabe qué alcances pueda tener Deschamps o cuáles serían las ideas, porque si bien Rabiot tuvo ratos de inconsistencia en la Juventus de Turín de André Pirlo, no deja de gozar de la confianza total del seleccionador galo. Magnán también está en la portería. El hijo de la leyenda, Marcus Turam, como una opción en el eje de ataque, un tipo veloz, un tipo que te puede jugar por bandas, pero que también es un killer del área. Kingsley Coman, que en un principio pareciese que iba a complementarse con Mbappé, con Benzema y, por supuesto, con Anthony Griezmann en la parcela, en el ataque por derecha. Sin embargo, parece que Didier lo podría considerar más bien para hacer un recambio de lujo, igual que ya mencionábamos a Tomás Lemar. Moses y Chocó en el medio campo. Clemón de Engled y Ben Yedder. Talento puro, señoras y señores, con los que cuenta Francia. Reitero, teórico 4-3-3 de inicio puede variar entre el 4-3-1-2 para darle libertad a Griezmann y Benzema y Mbappé. No es necesario explicar el poderío y la explosividad con lo que cuenta el tridente francés. Es tremendo, porque Benzema, sus 33 años, tiene un entendimiento táctico-técnico de forma espléndida. Es un crack y, simplemente para cerrar esta parte del Le Blu, el desempeño de estos tres, en teoría, y lo que hemos visto en los amistosos, magnífico. Después tenemos a la segunda candidata, lo que es, a mi parecer, lo ocupa la selección de Portugal. Si bien ha sido blanco de críticas el desempeño que Fernando Santos ha tenido como técnico al sí tener muchísimo talento individual, siempre se mencionó que el eterno Cristiano Ronaldo era él solo, era cristiano y 10 caudillos más a su servicio. Hoy nombres propios han erigido dentro del mundo del balompié europeo, con tremendas demostraciones a lo largo de la temporada y también del año pasado. Y hoy por hoy Portugal parece ser que no llega con la etiqueta del caballo negro. La vigente campeona europea se le trata como tal. El once de base podría ser Ruiz Silva en la portería, el arquero del Granada que ha cuajado tremendas actuaciones con el equipo granadino. Joao Cancelo por izquierda, posiblemente la mejor dupla de centrales hoy por hoy del fútbol europeo, considerando el tema de selecciones. Rubén Díaz, uno de los tipos más dúctiles que tiene el Manchester City, que por fin pareciese que Guardiola ha dado en el clavo con un central poderoso en el juego aéreo, técnicamente lindísimo para romper presiones con pases frontales, con adelantamientos o en el achique. Es tremendo. Y luego el eterno Pepe. El eterno Pepe que compitió de forma feroz, de forma terminal con el Porto en la Champions League, que si bien ya la calidad del conjunto dragón no le alcanzó para seguir avanzando dentro de la competición, Pepe ha dejado muestras tremendas, pero tremendas. Después, Rafael Guerreiro podría ocupar la lateral izquierda, que sería lo más seguro, lo más normal. Joao Mutiño la gran duda dentro del mediocampo de Portugal, porque es cierto. A ver, Bruno Fernández va a ir como creativo. Bruno Fernández ha sido el hombre diferencial del Manchester United, ha sido quien ha sostenido el proyecto de Ole Gunnar Solskjaer con talento puro. Y, por supuesto, el destructor William Carvalho también estará. Lo más normal sería que estuviera Joao Mutiño, pero si Fernando Santos intenta darle un cambio de tuerca y meterle muchísima velocidad y vértigo al mediocampo, por ahí está el hombre de Lille, del campeón Lille, aquel que le arrebató el título al todopoderoso PSG. ¿De quién habló? De Renato Sánchez. No se les olvida el nombre. Y luego en la delantera, simplemente con leerles la convocatoria es que es tremendo. Pedro Goncalves, un tipo del Sporting de Lisboa buenísimo, muy acertado en la velocidad. Andrés Silva, aquel 9 que ha expuntado con el Eintracht Frankfurt, ha vuelto a los primeros planos europeos y hoy por hoy varios de los mejores clubes del mundo buscan sus servicios o al menos preguntan a las águilas alemanas por él. Bernardo Silva, todopoderoso en el Manchester City. Por supuesto, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota, de Liverpool, que parece haberse colado dentro de ese talento y haberle ganado la plaza a un irregular en esta campaña. Goncalo Guedes con el Valencia. Por supuesto, el tipo maravilla, el sucesor de Cristiano Ronaldo o el llamado a hacerlo, Joao Félix, del Atlético de Madrid, y Rafa Silva, del Benfica. En teoría, Portugal partiría con un 4-3-3, aunque también puede adaptarse a un 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo tirándose como una especie de centro delantero, pero que también puede partir por banda. Bernardo Silva con aquella diagonal de derecha hacia izquierda, pudiendo complementar por el sector derecho con el arribo de Joao Cancelo desde la lateral, también con el apoyo que Bruno Fernández puede tirar hacia el espacio o puede ir directamente hacia el área cuando se tenga que colmar de balones, si es que algún rival te aprieta o simplemente tienes que conseguir un resultado. Joao Félix, esa es la duda principal y es quien entraría en el 4-2-3-1 de Fernando Santos si es que el seleccionador luso termina por utilizarlo. Portugal tiene muchísimo talento, el problema es cuando el colectivo no lleva a cabo lo que lo individualismo requiere. Si bien dio muestras muy buenas en la UEFA National League y por supuesto dentro del clasificatorio de la Eurocopa, poco a poco se nos fue llenando de dudas el técnico de 66 años. En cuanto a la inclusión de talento y a lo que podrían mostrar, Portugal es un equipo que si bien se le va a juzgar como campeón, porque es lo que es, de aquella Eurocopa que ganó hace casi cinco años, Portugal tiene un gen competitivo que se adapta más al ser el papel secundario o a darle el papel secundario que el principal. Cuando ha existido partidos en los que ellos tienen que llevar la batuta con el balón, el ataque luso se suele atascar un poquito debido a los movimientos de sus atacantes y que empieza a acelerarse de más el juego cuando tendría que haber tipos dúctiles con el balón como Bruno, como Mutiño, el propio Renato Sánchez dentro de sus nuevas facetas en el Lille, que puedan llevar los hilos y llevar el ritmo del partido y no buscar el vértigo siempre. Entonces, Portugal, por talento individual, tiene que ser colocada dentro del top 3 a favoritas a campeonar. Sin embargo, y aunque se vio mejoría en los amistosos que llegó a disputar antes de este inicio de la Eurocopa 2020, sí tendremos que ponerle un asterisco porque el colectivo no está acompañando al talento de cada una de sus figuras dentro de la delantera, dentro de la defensa y, por supuesto, dentro del medio campo. La tercera selección de las que yo les quiero hablar en este momento no tiene que ver con Portugal y me costó decidir si incluir a una u a otra. Pero me he decidido por The Mannschaft, por el combinado de Joaquin Lowe. El tipo que va a dirigir me parece su cuarta o quinta Eurocopa consecutiva y que hoy por hoy es The Last Dance para el técnico alemán antes de que Hans Zitaflik, quien fuera su asistente hace algunos años dentro de la selección, tome las riendas de la Deutschland. Con porteros tenemos a Manuel Neuer, a Berleno y a Kevin Trapp. En defensores, Antonio Rüdiger, el campeón europeo con el Chelsea, va con Marcel Hanselsberg, Matthias Ginter, Matt Hummels, que regresa a una convocatoria de la Mannschaft, Niklas Schull, Lucas Klosterman, Robin Gossens, del Atalanta de Bérgamo, Robin Koch, del Linz United y Christians Gunter. En el medio campo encontramos puro talento diferencial, Jonas Hoffman, del Borussia Mönchengladbach, Timo Wegner, Serge Gennabry, Kevin Bolland, Toni Kroos, Kai Havertz, y por supuesto Joshua Kimmich. Jamal Musiala, Florian Neuhaus, León Goretzka, Leroy Sané, y Kai Gudogan, Emrekan. Y la inclusión como Hummels de Thomas Miola, el delantero falso nuevo extremo mediocampista del Bayern Munchen, que no veía una convocatoria de la Mannschaft desde aquella eliminación terrorífica en fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. ¿Cómo definir, cómo tomar, cómo colocar a Alemania por encima de selecciones como Bélgica? Por encima también, tal vez un poquito hay de Países Bajos. Es que es el talento. Y son las muestras de mejoría que ha dado la Mannschaft a lo largo de los últimos meses, antes de llegar a la Eurocopa. En Rusia fundidos, los alemanes no pudieron dar para más. Mentalmente se les acabó el poco oxígeno que tenían después de una larga temporada. Joaquín López se quedó corto en la pizarra para ofrecer opciones de poder cambiar el rumbo de los partidos y donde el fútbol alemán se volvió opaco. Ya habló específicamente del juego de la selección. Muy predecible, en donde se llenaba de centros el área, pero no tenías un centro delantero capaz de rematarlos. Y cuando lo tuviste, que apostaste por Mario Gómez, simplemente el ariete teutón ya no era el mismo de anteriores años. Hoy se pretende ir más por el juego a velocidad, por el juego asociativo, con un mediocampo tremendo, potentísimo, con clase suficiente para poderle decir o ponerse al tú por tú con el francés, con un Toni Kroos esplendoroso en la última temporada, un bastión nuevamente en un Real Madrid en reconstrucción y un poquito tal vez en decadencia de esa época dorada y ese plantel que conquistó tres Champions seguidas con Zidane y Zidane al mando. Por supuesto, Joshua Kimmich, el todopoderoso del Bayern Munchen, el que le otorgaron las llaves del mediocampo de la Mancha y del conjunto de Baviera y ha sido tremendo, diferencial, ya que aunque parte desde la base de la jugada, otorga asistencias, otorga goles. Y por supuesto, la inclusión de alguien disruptivo, alguien que rompa, alguien que quite ese molde de lo que es Kroos y Kimmich y que pueda ser como un hacha para romper defensas rivales, en donde yo pondría tal vez a León Goretzka. O a Ika Igu Togan, que no se nos olvide, el máximo goleador de esta campaña del Manchester City. En sí, la formación base sería con Manuel Neuer en la portería. Hoy Ter Stegen no está, decidió someterse a una operación que requería para poder estar al 100, una de las temporadas más flojas que yo le recuerdo dentro de la elite europea, Alex Borussia Munchengladbach y por supuesto, creo que la más floja desde que arribó a Ciudad Contal para jugar con el FC Barcelona. Antonio Rüdiger tendría que estar en la defensa central con Matt Hummels, tal vez, si es una línea de tres, si es que apuesta por un esquema de tres defensores, con Niklas Schüle también. Si no, yo creo que será Rüdiger y Schüle. Hummels va como, no quisiera decirlo, como un llamado de emergencia a alguien para completar la lista, pero es que tampoco hay muchísimas opciones. Entonces, retomando, digamos que va a ir en defensa de cuatro, va a ir Rüdiger y Schüle con Klosterman por derecha y Matías Ginter por izquierda. Muchos preguntaban el papel que podría desempeñar un tipo diferencial con la Atalanta de Bérgamo en el esquema de Gasperin, como él es Roby Gossens. El problema con Gossens, y te lo digo yo que cubro la Atalanta a semana y lo he venido siguiendo desde hace un año y medio o dos, es que es un tipo con un papel muy específico, un tipo que requiere de amplitud. Solamente se entendería una titularidad del jugador de la Atalanta de Bérgamo si es que Joaquin Lowe busca jugar con una línea de tres y que, por supuesto, Gossens parta por el sector de la izquierda, porque encasillado en una línea de cuatro, pierde nociones defensivas y, por supuesto, el ataque se vuelve prácticamente nulo. Ya lo dijimos, Joshua Kivik, Tony Kroos, y Kai Gudogan, o tal vez por ahí podría meterse León Goretzka con formar en el mediocampo, y arriba Thomas Müller, Timo Bechner, y habría que ver cómo es que se van a acomodar con Leroy Sané. El Sané va a ir por clavado en una banda, me parece que Timo Bechner va a hacer su típico movimiento, su clásico skill, perdón, highlight, de partir de banda hacia adentro, tirar desmarques de ruptura, por ahí tratar de mover la estructura defensiva para que Müller pueda entrar como un falso nueve, incluso también Müller se podría mover desde la banda hacia la posición de centro delantero. Pero también tienes talento y muchísimo para poder solventar diferentes situaciones que te pidiese el encuentro y por lo tal el rival en turno. Tienes un Kevin Bolan que ha venido de una campaña buena, se podría decir, Genabry del Bayern, Hoffman que pueda aportar distintas soluciones en el mediocampo, el joven, Chema Musiala, de grandísimos números en el Bayern, considerando la edad y lo poquito de rodaje que tiene en la Bundesliga. Florian Neujas, que me parece el talento más diferencial que podría tener viniendo desde la banca de la Mannschaft, junto con León Goretzka. Es que es tremendo, pero tremendo, a mí me parece un tipo exquisito, un tipo que puede driblar presiones con conducción, un tipo que sabe tensar pases como lo hace Kémic, de gran zancada. Es que es tremendo, es tremendo. Y último, y como bonus, Bélgica. Y lo he dejado afuera del top 3, porque me parece que difícilmente la podremos ver campeonar. Tengo esa sensación. Aunque tenga Kevin De Bruyne, aunque haya regresado en Eden Hazard con su baja de juego y todo, Torgan, Lukaku, Telemans, Courtois, toda esa constelación, se podría decir la generación más exitosa y de mayor talento en la historia del conjunto belga, me parece que no llega como tal a ser o estar en el top 3. Y luego ya después de ahí desprende España, que viene total en reconstrucción, que literalmente nadie entiende a Luis Enrique, ni siquiera yo lo entiendo. El dejar a un tipo tan diferencial como Yago Aspas, a un tipo tan exquisito y de tanto talento puro como Sergio Canales, la verdad es que no, no logro entenderlo. Sin un líder natural como lo es Sergio Ramos, con muchísimos jóvenes, este es un torneo de transición directamente para España. Y aunque a la furia roja siempre se le va a exigir el máximo nivel competitivo, dada la historia reciente de los propios españoles, ni siquiera alcanza a estar en el top 5. Por ahí hasta Países Bajos, incluso en Inglaterra cierra el top 5, así te lo pongo, a pesar de las bajas, también tiene talento y muchísimo haber dejado fuera a Oli Walkins, a Jesse Lingard, y la pérdida del llamado, del ya antes mencionado Trent Alexander-Arnold por lesión. Y luego ya nombres propios de otras selecciones que pueden ser pues lindas, lindos condimentos a las ya favoritas como Dejan Kulusevski con Suecias, que es feísimo que se lo haya perdido. pues por ahí encontramos otras cuestiones y por supuesto y se me estaba olvidando de forma de forma grosera, lo tengo que decir, de forma grosera de mi parte el haberse olvidado. Con la Mannschaft y con Portugal tuve un poquito de dudas porque por supuesto también tendría que nombrar a la Italia de Roberto Mancini. Es que los italianos tienen una generación tremenda. Les voy a recitar rápidamente la convocatoria y luego les voy a mencionar el once base que yo creo que va a poner Mancini y las posibilidades que puede tener Italia. La Azzurra vaya, me ha advirtuado todo lo que he dicho pero la Azzurra yo lo pongo abajo de Francia y a partir de ahí que Portugal y la Mancha se peleen en el tercer lugar. Gigi Donnarumma en la portería, Mered Isirigu Acervi Bastoni Bonucci Chiellini Di Lorenzo Emerson Alessandro Florenzi Spinazzola y Toloi de la Atalanta grata sorpresa en la lista de Mancini conforman los defensores. En medio campo talento puro Cristante Giorginio campeón con el Chelsea Locatelli de enorme campaña con el Sassuolo de Roberto Di Cervi Stefano Sensi Marco Berratti el hombre más talentoso de esta Italia en el medio campo Nicolo Varela y disruptivo irrumpió con Antonio Conte sus últimos dos años con este Inter de forma bellísima un tipo físico un tipo que va y que taladra las defensas rivales que taladra los intervalos que dejan sueltos precioso nivel de Nicolo Varela y ya lo quiero ver en la Eurocopa Belotti Berrardi Bernandeschi que no entiendo mucho su convocatoria pero bueno hombre de confianza y sabemos que también el tipo es uno en la Juventus y el tipo es otro con la azurra Federico Chiesa junto con Cristiano que tiene la etiqueta de Capocanio R del Calcio de la Serie A el tipo y con cuadrado de los mejores jugadores que tuvo esta Juventus de Andrea Pirlo Chiro Immobile Capocanio R la campaña pasada cerquita de arrebatárselo a Cristiano en esta campaña pero que con Italia siempre ha dejado dudas Loris Insigne la estrella el tipo de mayor talento natural el capitán del Napoli y por supuesto Raspadori un hombre muy joven pero que va a dar de hablar en los próximos años e incluso podría dar mucho de que hablar en esta Eurocopa el once base es el siguiente 4-3-6 Roberto Mancini Donnarumma va a estar en la portería Spinazzola se prevé que esté por una de las bandas por el otro Florenzi el lateral del Paris Saint Germain si bien tuvo picos de rendimiento un poco irregulares en el PSG es el tipo más confiable por derecha después Chiellini y Bonucci aunque Bastoni dio muestras tremendas de liderazgo y de calidad en el Inter me parece que Mancini va a ajustar si tiene que ir a línea de 3 Bastoni va a ir pero me parece que va a ser el último el último gran torneo la última gran justa de Bonucci y de Chiellini si es que no llegasen como tal si no llegasen como tal a la Eurocopa 2020 regresamos a un toque hubo un problema técnico pero ya volvimos y pues prácticamente para cerrar va a ir Marco Berratti a pesar de que las lesiones no lo han respetado en el curso y en los últimos años no deja de ser uno de los mejores centrocampistas del mundo por ahí Blaucatelli me gustaría que tuviera más minutos pero no va a pasar así porque Giorginio va a estar y con justa razón comandando Mancini le van a entregar las llaves del medio campo y así va a ser y Nicolo Varela corriendo por derecha de forma tremenda Chiris Móvile como nueve nominal Lorenzo Insigne con su diagonal de izquierda hacia el centro por la banda izquierda y del otro lado me queda un poquito de dudas porque puede utilizar tal vez a Cristante por ahí puede utilizar también a Fernandeschi aunque versiones indican que podría ir Federico Chiesa que sería lo más prudente y lo más seguro por parte de Roberto Mancini entonces ¿cómo quedamos señores? 12 ciudades empieza a partir de mañana 2 de la tarde Estadio Olímpico de Roma hablo del tiempo de México Turquía Italia bonito partido porque los turcos también tienen cositas que dar ojo ahí ha sido un placer tremendo llevarles esta previa a mi estilo de lo que yo espero de las máximas selecciones a nivel europeo de quien creo que puede conformar o conforma el top 5 de favoritas a campeonar esperemos a ver qué puede hacer España esperemos a ver qué puede hacer los Países Bajos y recuerden otra vez todos los días habrá video en mi canal de YouTube analizando los tres partidos que nos tengamos que chutar aunque sea Macedonia del Norte Gilberto Galván lo comentará en Gilberto Galván así se llama el canal de YouTube síganme también en mis redes sociales en Facebook me encuentran como Gilberto Galván Quirino en mi página por supuesto mi Twitter me encuentran como Roba Quirino Guión Bajo Galván en donde vamos a estar cubriendo minuto a minuto y en vivo los partidos que se estén desarrollando los cuales o más bien los que yo pueda llegar a ver síganme también en mi cuenta de Instagram arroba Gilgalván Guión Bajo Cuatro y bueno denle seguir este podcast para que los actualice cada vez que subimos episodio nuevo sin más por el momento señores nos escuchamos o vemos en la siguiente